... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡ Murilo! ¡Arriba! ¡Rudio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos Pati! ¡Vol! No, ganó el primer partido en la vuelta. 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 No hay una ufa, no hay una ufa. No hay una ufa. No hay una ufa. La ufa. Ahí hay una ufa. Aquí tiene que terminar la ufa. La ufa va a caer el ufa. ¡Ahhh! ¡Ayúfa! 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 ¡Ven würden más que lo leiden, cabrón! ¡P 2020 transitorial! ¡Y villamos! ¡Ven, traz проф! ¡YAÚfa! ¡Ven, trazados! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Spatiz! ¡Homos en París! ¡Vamos para París! ¡Vamos para París! ¡Vamos París! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bien, Pati! ¡Bien, Pati! ¡Bien, Pati! ¡Bien, Felipe, oye! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien, Pati! ¡Bien, Pati! ¡Bien, Pati! ¿Quién sabe yo? Joder, ¿qué es? Maravana, ahí. Joder, Iglesias. Ahí quiere ir para colina, ahí, porque va a bajar por el ruiz. Y le va a mandar unas fotos, como duelo, entonces... ... ¡Ya, ya! ¿Está bien? ¿Estás bien? ¡Ay, que le! ¡Ay, que le! ¡Ahí, allá! ¡Ah! ¡Ajajajajajaja! Ya! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Benchad! ¡Vale, uno! ¡Tres es uno! Lo tienen los votos... ¡Gracias! 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 ¡3 es uno! ¡Gracias! ¡Más tan pronto! ¡Venga! ¡Más tan pronto! ¡Gracias! Gracias. ¡Pum! ¡Jamás! La verdad es que están sacándolos en el ¡Gracias! 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 ¡Aimán! 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 ¡Aim ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete!